Colombia ocupa la esquina septentrional de América del Sur. Es un país pleno de biodiversidad y contrastes. Su clima tropical está influenciado por el Mar Caribe, el Océano Pacífico, la Amazonía y la majestuosa cordillera de los Andes. En Colombia, los Andes se dividen en tres grandes ramales que atraviesan el país de sur a norte y que se elevan a niveles cercanos a los 5.000 metros de altura. En ese recorrido encontramos un paisaje exuberante, de escarpadas montañas, con increíbles ríos, nevados y volcanes. Miles de familias con su trabajo y empeño hicieron posible que el café encontrara aquí la tierra perfecta para su cultivo. Este esfuerzo familiar y humano fue fundamental para que la zona montañosa de los departamentos colombianos de Caldas, Quindío, Rizaralda y Valle del Cauca, privilegiada por su oferta ambiental, se constituyera con el paso de los años en uno de los centros de producción de café más importantes del país. Allí se conformó paisaje excepcional, en constante evolución, y un polo cultural que se destaca por su integralidad y excepcional belleza. El paisaje cultural cafetero reúne actualmente zonas específicas de 47 municipios, donde se concentran algo más de 25.000 fincas con pequeñas plantaciones de café, en las que alrededor de 85.000 personas dedican su vida a este cultivo como principal actividad económica. Este paisaje es un destacado ejemplo en el que un grupo humano ha desarrollado una forma particular de utilización de la tierra y una cultura representativa. Además, es un ejemplo extraordinario de interacción del hombre con este particular entorno. Este paisaje también conserva una destacada tradición y cultura, que permiten a sus pobladores mantener un sentimiento de apego a su negocio y a su origen. Las variadas manifestaciones asociadas con el paisaje cultural cafetero han sido forjadas durante 150 años y abarcan todos los aspectos de la vida. Entre ellas, tenemos celebraciones como las fiestas nacionales del café en Calarcá, el Festival del Pasillo en Aguadas o el Carnaval de Río Sucio. Las actividades cotidianas se asocian con elementos como el vestuario tradicional, la idiosincrasia de sus pobladores y la deliciosa gastronomía de la región, y han inspirado invaluables expresiones artísticas en las artes tradicionales o las hermosas artesanías en madera y guadua. La alegría y amabilidad de su gente y los valores que representan esta cultura están simbolizados en el arriero y sus compañeros de camino, su inseparable mula, el hacha y el machete. Y por supuesto, en Juan Valdés, quien con su cara afable representa para la región y el mundo el trabajo duro, honesto y comprometido de cada cafetero. Los caminos rurales se alegran con el incansable Yipao y la colorida Chiva, transportando cafeteros a través de las montañas para vender su cosecha en el próximo pueblo. La transformación y el esplendor de este paisaje pasa por la rica cultura de su gente. A lo largo y ancho de la región, llamativas viviendas adornan las parcelas de las fincas y las calles de los pueblos. Las viviendas son abiertas e integradas a la naturaleza, con amplios balcones y corredores de elaboradas tallas y calados en madera en cedro y nogal. Patios decorados con bellas plantas ornamentales y amplios saguanes que acogen las familias y a los amigos en las horas de descanso. Los pueblos se ubicaron en los filos de las montañas, siguiendo el mismo estilo de las viviendas y teniendo como eje de vida y comercio la plaza central y la iglesia. El desafío de vivir en zonas aisladas, entre escarpadas montañas generó un espíritu comunitario, que con los años generaría un marco institucional excepcional, que hoy es una de las características fundamentales de este paisaje. Gracias a la acción y al trabajo colectivo de la comunidad de productores de café, se ha logrado diferenciar el café colombiano en los mercados mundiales, y ha sido posible para miles de familias productoras sobreponerse a los retos impuestos por el manejo del cultivo, la logística y el mercado. Gracias a esta institucionalidad, se desarrollan tecnologías orientadas a las buenas prácticas de cultivo y a la preservación del medio ambiente, así como programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los productores. El capital social asociado con la cultura del café es una prueba del equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible. Este modelo cafetero, único en el mundo, se basa en la elección democrática de sus líderes gremiales, que conforman los comités de cafeteros presentes en cada uno de los municipios y departamentos del paisaje cultural cafetero. Para alcanzar sus objetivos, la institucionalidad cafetera colombiana genera bienes públicos como la investigación científica, que se realiza a través de CENICAFE, la asistencia técnica y social con los extensionistas agrícolas, el control de calidad del grano, los nuevos negocios con valor agregado, o la promoción y publicidad con marcas reconocidas internacionalmente como Juan Valdés y la denominación de origen Café de Colombia. Este capital social estratégico ha sido fundamental para mantener el equilibrio entre tradición y tecnología, lo que garantiza la calidad y la sostenibilidad del paisaje productivo. El paisaje cultural cafetero es en consecuencia un paisaje vivo, cambiante, que se adapta y supera los retos para el bienestar de su comunidad, de su cultura y de su imponente biodiversidad. La excepcionalidad del paisaje cultural cafetero se resume en su capacidad de adaptación al entorno, la coexistencia de la conservación y el desarrollo, el empuje, compromiso y sentido de pertenencia de sus habitantes, su arquitectura tradicional, su sólida identidad cultural, el papel de la institucionalidad cafetera y la maravillosa riqueza natural. Este paisaje cultural cafetero es el hogar de miles de familias cafeteras y de sus futuras generaciones. Es un lugar único en el mundo que debe preservarse en el tiempo como modelo de la coexistencia humana con el entorno y merece ser conocido y admirado por el resto de la humanidad. ¡Gracias!